Buenos Días Muy buenos días, pues nosotros aquí platicando de comida, después que nuestra estimada Sabrina nos está hablando de la importancia de comer de manera saludable para evitar estos trastornos de conducta alimentaria. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante y es que el día de hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Geisel Bojorge, abogada con la cual vamos a hablar sobre la protección de los derechos de los migrantes. Pongamos mucha atención porque actualmente está en el tapete la parte de lo que ha sido la migración de todo el sector o el nicho de la región centroamericana y es conocer muy bien acerca de esto. Mi tema Geisel, buenos días, bienvenido, un gusto que estés por acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar acá, ¿verdad? Sí, es un tema súper importante, ¿verdad? Es algo que está realmente en boda, es un tema del que estamos hablando constantemente. Se estima actualmente, ¿verdad?, que 281 millones de personas están fuera de sus países de origen actualmente. Eso equivale al 3.6% de la población mundial. En los últimos 20 años la migración ha sido incluso ha ido en aumento, ¿verdad? Y pues por esto se han estado creando diversos mecanismos internacionales porque, como sabemos, pues las migraciones se dan por diversos factores súper complejos, ¿verdad? Pero al final lo que tiene todo como objetivo común es poder buscar mejores condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, pues lo ideal es que las personas cuenten con un marco normativo internacional y nacional que también pues les proteja en estos casos. Muchas veces las personas creen que la migración es un camino, pues se da, pero cuando hablan de temas migratorios, no solo es del que va de manera ilegal, sino también del que va de manera legal. Y por ende es importante conocer que en ambos casos también tienen los mismos derechos, los derechos ineligibles, en los cuales son globales por ser seres humanos, que se tienen que obviamente cuidar y reguardar. Pero también este aspecto y este tema de la migración, vos lo decías, en los últimos 20 años ha venido tomando mayor auge y por ende mayor protección a los derechos de los migrantes. Hemos visto circunstancias muy difíciles de toda la migración de África hacia Europa, circunstancias muy difíciles de migración de América Latina hacia el norte del continente, por aspectos en los cuales no se cumplen derechos, por creer que no está en tu país de origen. Háblanos de esto. Este es un tema súper importante porque todos estos derechos son inalienables, ¿verdad? Y todos parten desde la declaración de derechos humanos, ¿verdad? Y estos derechos, lo importante de esto y hablar de este tema es que son absolutamente independientes del estatus migratorio que tenga una persona. Independientemente si su llegada ha sido legal o ilegal, pues todas las personas tienen derecho a por lo menos seis cosas súper básicas. En primer lugar, obviamente el derecho a la vida y al cuido de su persona. En segundo lugar, también el derecho, tener derecho a la salud, poder tener acceso a la salud, el derecho a la justicia, a los procesos justos, más que todo, ¿verdad? Llevar procesos justos, ¿verdad? Y que estén apegados a la ley. De la misma manera tienen derecho a la reunificación familiar también. En algún momento, independientemente del estatus migratorio, pues tienen derecho a tener un encuentro con sus seres queridos, ¿verdad? Esto es como lo básico. También el derecho a la libre movilidad, ¿verdad? Tenemos todos ese derecho. Claro que salvaguardando siempre que hay ciertas limitantes de acuerdo a normativas nacionales, ¿verdad? Hay ciertos derechos que no te los puedes arrogar, por lo que no sos un nacional de ese país, pero que sí, pues, por lo menos la libertad de movimiento sí lo puedes hacer. Hay ciertas cosas que no puedes hacer mientras estás haciendo uso de este derecho, pero pues en términos generales de eso se trata, ¿verdad? En este tema también, pues, es importante mencionar que, de hecho, en los continentes donde más migración hay es en Europa y en Asia. Incluso son los países que actualmente presentan mayores tasas de migración, ¿verdad? Dentro de estos datos curiosos también está el tema de que el tema de las remesas ha ido en aumento, ¿verdad? Cada año aumenta más. Y, pues, que a partir de esto también, pues, las personas, los diferentes gobiernos, las diferentes organizaciones de derechos humanos también han ido creando diversos pactos, convenciones y tratados internacionales en los temas más importantes y más sensibles. Después, pues, por ejemplo, el tema del trabajo, hay un tratado especializado para ver estos temas de trabajo y poder garantizar los derechos laborales de las personas migrantes. En estos casos, pues, lo recomendable siempre, obviamente, ¿verdad? Es hacer una migración dentro de lo legal, dentro de los términos legales. Pero para esto, ¿verdad?, se necesita también tener otros factores, ¿verdad?, con el tipo económico, el tipo social, porque, digamos, entre las recomendaciones que podemos hacer nosotros para que una persona haga una migración legal, obviamente, primero, conocer las leyes del país al que va, las leyes del país de destino, conocer cuáles son los procesos migratorios de ese país de destino, sino también poder también tener una asesoría legal al momento de salir del país para saber cómo poder hacer este proceso, conocer trámites de aduana, conocer trámites con los pasaportes, los trámites de visa, conocer cuáles son los... Tener, pues, acceso a toda esa información desde el aspecto legal, ¿verdad?, con una persona, con un abogado. Poder también tener conocimiento, además de tener un conocimiento legal, también tener personas en este país de origen, y eso es muy importante, ¿verdad?, tener acceso a ayuda en el país de destino, perdón, para poder llegar y tener, pues, un respaldo. Por otro lado, también es importante, dentro de las recomendaciones, si no caer en estos grupos de tratas de personas, ¿verdad?, que en realidad muchas veces el tema migratorio se vuelve bien crítico, precisamente por esta situación, por el tema de la ilegalidad. Hemos visto diversos casos en las noticias en los últimos meses de personas que fallecen dentro de forgones, y que están haciendo toda esta transición de manera súper compleja, en la que no tienen acceso a comida, servicios de salud, agregando su vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos recomendar para nosotros, poder tener toda esta información para poder hacer una transición que sea lo más sana para la persona y lo más segura también. Muchas veces creemos, Hazel, de que los derechos de los migrantes, y lo decía, y qué bueno que tocaste el punto, aborda de manera general al que es migrante. Y, lamentablemente, el porcentaje, vos lo decías en aspectos, hablabas de temas de remesa, hablabas también de estadísticas de cuántas es la persona que a nivel global se mueven actualmente, en temas de lo que se llama migración, pero también se hablaba y decías algo muy importante, de que cada país, cada nación tiene sus leyes, y si vas de manera legal, pues esas leyes también te van a respaldar y proteger. Pero si vas de manera ilegal, aunque existen derechos que son, por ende, para todo el ser humano, pues no significa que también va a tener esa misma cobertura si vas de manera ilegal. Por ejemplo, vos decías de que debería tener, bueno, la persona migrante, derecho a la atención médica, derecho a la salud, a la atención, bueno, derecho a la atención médica, derecho al alimento, derecho, obviamente, a un lugar en el cual pueda resguardarse por cualquier tipo de circunstancia, vicitud y demás, en aspectos de que tienen que ver con cambios climáticos, ya que hemos visto muy casualmente. Sí. Y obviamente, pues el derecho a la protección a la vida, esos son derechos que se tienen que cumplir a capa y a espada. Pero hay otros que vos decías, por ejemplo, la movilidad, de que no es tan así. Si vas de manera legal, sí hay un derecho a la movilidad de manera total, pero no si vas de manera ilegal. Y es por eso que es bueno conocer todos estos derechos y a la vez las obligaciones como migrante que también tenés. Así es. Que tenés derechos, pero también tenés obligaciones. La obligación es ir de la manera legal. De la manera legal, así es. Ir de la manera legal para evitar tener estos problemas al momento de ingresar a otro país, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nuestros derechos que tenemos como nacionales, ¿verdad? Los llevamos arrastrados y pegados cuando ingresamos a otro país. Y no, pues no ocurre así, porque al final el país abre las puertas, te brinda la oportunidad, ¿verdad? De llegar, pero también tenés que cumplir con los requisitos del país, puedes cumplir los requisitos a cabalidad. Entonces, en ese aspecto siempre es importante, ¿verdad? Tener, seguir esas recomendaciones. El tema de buscar, conocer conocimiento legal sobre el país de destino. Tener conocimiento también sobre toda la parte de los trámites de aduana, los trámites de migración. También, por otro lado, es súper importante también tener acceso a personas que te ayuden. Y, por supuesto, todos los documentos de identidad actualizados, que eso no lo había mencionado. Pero que sí es muy importante, ¿verdad? Llevar pasaporte vigente. Porque incluso, a veces, por llevar el pasaporte a punto de vencerse, no te dejan entrar, ingresar al país. Y, por mucho que queramos ingresar a un país con un pasaporte vencido, no se puede. Y, aunque usted crea que no es necesario, no es requerido, no me va a ayudar para nada, también es importante llevar su documento de identidad. Es importante llevar también, si usted sabe conducir, su licencia. Y todo lo que compute en el cual en su país natal haya usted dejado. Para esto, mayor recuerdo y seguridad. Mi estimada Gise, para aquellas personas que quieran llevar una consulta y conocer más acerca de tu trámite inmediatorio, de poder realizar desde su país, antes de emigrar, ¿cómo se pueden contactar conmigo? Súper importante. Pueden buscarnos en Facebook, como Jorge y Asociados. Ahí siempre estamos recibiendo consultas, ¿verdad? A través de los mensajes privados. O bien, nos pueden escribir a WhatsApp al 8569-4833. Ahí también estamos atendiendo constantemente cada una de las consultas que nos hacen. Así es, y no solo en temas de migración por aspectos de mejor calidad de vida, sino también en migración laboral, migración por estudio. Es importante poder conocer todas las leyes que te van a proteger. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa este lunes, iniciando la semana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, triple doble B punto canal12 punto com punto ni. www.em، al canal5 Xi. ол Caña, ¿no? Hola, holoca context. Mira a Alicia. Hola, holoca. Hola, holoca.